Estoy muy contento de haber podido terminar el secundario, que es el objetivo. ¿Cuánto tiempo te llevó a terminarlo? A mí un año y medio, en un año y medio terminé. Es un logro más que nada, tanto como personal, es gracias a mi familia, un apoyo constante y agradeciendo a este gobierno que nos dio la posibilidad a muchos jóvenes de poder terminar el secundario que por algún motivo fue incompleto. Sí, gracias a Dios pude hacer la secundaria, que es lo que quería hacerlo siempre y no tenía cómo hacerlo. Así que contento por eso. Por fin yo comentaba, no me voy a morir, diciendo no terminé la secundaria. Yo terminé el 6 de julio, el 6 de julio, y tenía algunas materias que no tuve que rendir todas, a eso me refiero. Y bueno, gracias a Dios todo bien, por suerte. Muy feliz, realmente he cumplido una etapa que la tenía pendiente, así que no, muy contento. ¿Y ahora pensando en qué? Y en otros proyectos, como seguir estudiando. Muy contentos como Universidad de La Punta, a través del plan de inclusión educativa, en esta segunda jornada de entrega de certificados analíticos definitivos, de nivel secundario y algunos también de nivel primario. Ayer estuvimos en Villa Mercedes, entregamos 250 analíticos y hoy son 320, así que, bueno, un buen número. Ya llevamos 1.200 egresados del plan de inclusión educativa, así que cumpliendo con la ley y con un gran esfuerzo por parte de todos. Actos como este vienen a corroborar el cumplimiento estricto de una promesa cierta de la última campaña electoral. El título obtenido prueba la vigencia del plan. San Luis celebra que sus ciudadanos crezcan, que mejoren su nivel educativo, que puedan progresar y que hagan progresar a los demás.